Tiendas online gratuitas, pasarelas y logística. De eso vamos a hablar hoy con Carlos Betancourt. Él es el CEO de BTO Digital. Carlos, bienvenido a Negocios en tu Mundo y cuéntanos por qué es importante tener un canal de ventas digitales. Ofrecer un medio de compras digital en un mundo que la pandemia adelantó cinco años en tecnología, donde hoy las personas están comprando cada vez más por internet, con crecimientos superiores al 200% sobre una cámara colombiana de comercio electrónico. Es fundamental que cualquier emprendedor entienda que uno de los canales que tiene que montar lo antes posible es su tienda virtual. Y hay muchas tecnologías, muchas de ellas gratis, incluso WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp Business. Uno puede tener ahí sus productos subidos y puede también tener enlaces de pasarela de pagos para que la gente te compre productos y servicios. En definitiva, hoy vender por internet está al alcance de todos y no hay que ser ingeniero. Eso es lo mejor de todo. Claro, porque lo que más preocupa para muchos emprendedores es cuánto dinero tienen que invertir en esas pasarelas o en esas tiendas en línea. ¿Qué opciones tienen los emprendedores, Carlos, para vender por internet? Bien, quiero comenzar hablándote de los componentes necesarios. Lo primero es tener una tecnología que te permita subir los productos, sus características, descripciones, su precio y que la gente pueda hundir un botón para pagar. Esa tecnología, nuevamente, puede ser WhatsApp Business, que aquí se ha hablado mucho antes en el programa, o tecnologías como Rocket 5, que es de Colombia, muy buena, como S-WID o Equid, S-WID, también maravillosa para vender gratis y otras más. Una vez no tienes los productos subidos, que esto es gratis en estas plataformas, necesitas una pasarela de pagos. En pasarelas hay diferentes precios, características, sobre todo importante revisar el tema de la seguridad de la pasarela, de cuánto te van a cobrar de comisión por cada transacción, porque la pasarela, ojo con lo que voy a contar, no te cobra a ti una mensualidad, te cobras un porcentaje del valor transaccionado. Y este porcentaje es negociable dependiendo del volumen de transacciones que tengas al mes. Entonces, pasarela de pagos gratis y plataforma de venta gratis se puede tener. Bueno, Carlos, ¿y qué tan costoso o qué tan difícil resulta hacer un e-commerce? Mira, si tú eres una persona inquieta, que tienes por delante muchas metas y quieres lograrlas nuevamente fácilmente, si tú te metes a SWID o EQUID o SWID, también le dicen, muy rápidamente, te lo garantizo. En menos de una hora puedes crear tu e-commerce de forma gratuita. Luego tardarás un poco de tiempo también abriendo tu pasarela de pagos. La pasarela es gratis, pero tienes que abrirla. Es como contratar una línea de celular que te vale cero, te cobrarán por comisión, por venta, pero tendrás que mandar papeles, documentación, el root, cámara de comercio. Si no eres empresa, no pasa nada. Puedes mandar otra información que te pedirán. Y ya lo que sigue es integrar la pasarela de pago, que es muy fácil. Esos son dos o tres clics. Todos los sistemas de venta tienen instrucciones. Y para contar, no es más. Hoy una persona que quiera vender puede estar vendiendo por digital el máximo, máximo, máximo una semana. Incluso si tienes pasarela, en menos de 4 o 5 horas. Bueno, y entonces, Carlos, ¿qué se necesita para vender por internet? Lo primero es formarse muy bien. Ya hay muchos caminos recorridos. Hay cientos de videos en YouTube en Colombia o en Ecuador o en México, donde tú estés, que te cuentan cómo abrir una cuenta, por ejemplo, en Equit o en Rocketify o incluso en Shopping y ese tiene un poquito de valor, pero es maravilloso. Lo segundo es estudiar y seleccionar tu pasarela. Yo te invito a que consultes en nuestro blog en método digital. Tenemos una comparación de pasarelas de Colombia muy buena, donde comparamos varias pasarelas. Lo tercero es subir los productos, pero sobre todo trabajar muy bien las descripciones. Recordemos que comprar por internet no es lo mismo que comprar en una tienda física. Tenemos que proveer suficiente información para que todas las personas tengan claridad de lo que van a comprar. Y no solo eso, sino cuánto se demora el producto en llegar, qué método de pago tiene. En Colombia a la gente le gusta mucho pagar contra entrega. Y bien, hay algún punto importante acá. No hay que tener incluso pasarela. Tú puedes tener tu e-commerce con pago contra entrega, que es uno de los métodos favoritos de la gente en Colombia. Más de un 80% de las personas, si les dan la opción de pagar contra entrega, pagan contra entrega. Por supuesto. Se le da a uno como mayor confianza. Sin embargo, estos canales también son bien importantes. Carlos, hay un tema que me interesa mucho y que le interesa a todos los emprendedores y es cómo llegarle a más personas con nuestro producto o servicio para ese e-commerce. ¿Hay que pagar o es mejor no pagar? ¿Qué nos recomiendas? A ver, cuando uno está probando un módulo de negocio y mirando si todas las cosas funcionan, la recomendación inicial es acudir a las 3 Fs. Es un anglicismo que se usa mucho en el mundo de emprendimiento. Las 3 Fs son full, family and friends. Full es tontos, familia y amigos. Es un anglicismo. Así lo dicen los americanos. Entonces, yo tengo que ser capaz de que mis amigos cercanos, mi familia y algunos conocidos, que es lo que llaman los americanos tontos, me puedan comprar a mí para probar que la experiencia funcione. Nuevamente, un punto que no mencionamos, es muy importante y eso sí te cuesta, asociarte con un proveedor logístico, una compañía que te ayude a entregar el producto. No te pongas a inventar, tú no sabes de logística o si sabes, pues te va a costar mucho implementar un sistema logístico y bueno, tener una empresa aliada. Entonces, yo lo que haría es generar ventas a mis círculos cercanos para probar el negocio. Una vez pase esto, intentaría que haya un voz a voz fuerte, si no tengo mucho dinero y este voz a voz se lo pediría a la familia nuevamente, a los amigos y a los conocidos. Y también, dependiendo del tipo de producto, es recomendable tener un pequeño presupuesto para hacer publicidad en redes sociales, en Google, en YouTube y próximamente en TikTok, que es uno de los favoritos de las personas hoy. Muy bien, creo que con esta información tan valiosa que nos has dado, quedamos súper atentos para entrar a tu blog y ver toda esa información que nos das. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias a ti, Vianeth. Muchas gracias a todos y éxitos con las ventas digitales. Sí se puede y es muy fácil. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.